Hola Pipo, buen día, ¿cómo estás? Ya hay que jugar nuevamente, sin tiempo de nada. ¿Tenés equipo para mañana? ¿Tenés el reemplazo de Oscar Píriz que llegó a la Quinta Amarilla? Sí, va a jugar Frata en el lugar de él y después el mismo equipo que jugó. Pipo, ¿cómo se prepara un partido con tan poquito tiempo entre lo que fue el partido pasado y este que viene ahora frente a San Lorenzo? Y encima con el cambio de horario, teniendo en cuenta que va a ser 16.30 el partido. Sí, a veces uno no entiende las cosas, no logro entender yo en qué varía la hora que estaba estipulado con jugar 4 y media. No varía absolutamente en nada. Si vos decís, bueno, vienen las dos hinchadas, puede ser. Pero si solamente viene la gente de gimnasia, ¿qué problema puede haber si no generan de afuera un problema? Como el otro día, que quedó demostrado que gimnasia no tenía nada que ver. La verdad que muy buena gestión de Gabriel Pelledrino y toda la comisión directiva. Hay que reconocerle que han trabajado mucho para llegar a esta situación, en la cual quedó demostrado que gimnasia no tiene nada que ver, absolutamente nada que ver. Pero bueno, hemos trabajado ayer muy poquito, prácticamente de recuperación. Hoy también poco, pero más táctico, donde nosotros creemos que lo podemos lastimar. San Luis es un equipo que se defiende con mucha gente, con 5 y 4 adelante de los 5, y Vareiro de punta, que sale muy rápido de contragolpe a través de Barrios y Ceruti. Pero bueno, creemos que podemos llegar a lastimarlo. La verdad que el otro día con Banfield, a mi entender, hemos jugado uno de los mejores primeros tiempos. Y después el inconsciente hizo que se conserve a sabiendas de que tenés que jugar tan cerca, en la cabeza del jugador, sigue latente. Con muchísima esperanza de ganar y de meternos ahí. Tenemos tres partidos locales, he soñado esto, de tener tres partidos locales. Es espectacular. Espero que los otros partidos, que se pase lo de argentino, porque es completamente ilógico que juguemos a los dos días, o se pasa a Boca un día más, o se pasa a argentino un día menos. Es completamente ilógico en el final del campeonato, faltando dos fechas para poder ser campeón, que te hagan jugar a los dos días. Pipo, ahí hablabas un poco de lo que se viene en el partido con argentinos y con Boca. Ahí decías, es una locura, también lo dijiste después de Banfield. ¿Tienen alguna novedad, alguna información desde el último momento? Si se puede adelantar, como se decía el domingo, el partido de argentinos, o si hay alguna postura clara de gimnasia, de por lo menos sí o sí que se atrasa el partido de Boca. Exactamente. O se atrasa el partido de Boca, se adelanta, perdón. No, se adelanta no. Se lleva un día más. Se lleva un día más el jueves y el lunes con argentinos. De esa forma estamos con tres días de... Si no, juegas las 48 horas prácticamente. Y tengo entendido que no se puede. Porque ahí sí, capaz no se van a jugar a la noche para que se cumpla el horario. Así que bueno, como te dije anteriormente, y quiero darle un mensaje a la gente de gimnasia, que venga a alentarnos, que no le demos bolilla a la policía, ni cinco de bola, no le demos bola. Que se enfoquen nada más en nosotros, en el equipo, como vienen haciendo todos los partidos. Que eso nos da mucha fuerza y está demostrado que en la cancha nuestra hemos ganado muchísimos partidos. Gracias al apoyo y al rendimiento de los jugadores. Entonces, que nos enfoquemos en venir tranquilos, alentar el equipo y por ahí hacer todo lo que haya que hacer para la familia Regueiro. Que al papá no se lo devuelven más. Entonces, todo el dolor que sienten, que nosotros le podamos dar una alegría dentro de la cancha. Pipo, se dio un resultado que entiendo yo les convenía, la victoria de Racing sobre Atlético Tucumán. Y ahora sigue gimnasia dependiendo de otros resultados, pero son tres partidos de local. Y al mismo tiempo para Boca son tres de visitante. Junín, Rosario y venir al bosque contra gimnasia. Eso los obliga aún más a ustedes a ganar cada partido. Sí, pero bueno, tenemos de cuatro, tres en nuestra cancha. Así que va a depender de nosotros. Yo tengo mucha confianza que ganando los cuatro partidos salimos campeones. Tengo esa esperanza. Me parece que los demás equipos van a perder puntos. River juega con Racing en la última fecha. Tenemos mucha ilusión en ganar. Después, si no ganamos, es culpa nuestra más que de los demás. Pero vi una mejora de a ratos con Barraca. Vi una mejora el primer tiempo con Banfield. Y es bueno porque habíamos tenido un bajoncito que los otros equipos lo habían tenido a mitad de torneo o un poquito más adelante. Nosotros lo tuvimos ahora al final. Y lo que yo les decía a ustedes, a la larga, en los campeonatos largos, Boca, River, Racing van a llegar arriba. Y hoy son los que están ahí, los que están arriba, junto a Atlético. Pero bueno, muy esperanzado e ilusionado en ganar en nuestra cancha. Pipo, hablamos mucho a lo largo del torneo del tema de la ansiedad. ¿Cómo se trabaja con la ansiedad por ahí con los más jóvenes y por el tema de las lesiones? Por ahí se les pide que no se sobreexijan, teniendo en cuenta también todos los partidos que quedan y en tan poco tiempo que no se exijan de más, que si están con algún cansancio, alguna molestia salgan. ¿Cómo lo manejas eso con los jugadores más chicos? No, principalmente que sean completamente sinceros en beneficio del equipo. Que si hay alguno con una molestia o le duele algo, que salga. Porque el grupo es muy parejito. Es muy, muy parejo. Hay dos o tres puntuales que son la base y después es muy parejo. Entonces, el que tiene una molestia yo prefiero que salga y que entre otro a dar el 100%. Esa es la idea. Salvo que sea un partido final, que lo que tenga hay que infiltrarlo y que juegue directamente. Pero si no es un último partido, no. Tratamos de que si tienen molestia y eso, nos avisen para cambiarles el entrenamiento y que lleguen bien al partido. Pipo, el otro día después de muchas fechas volvieron a convertir Aleman y Ramírez. Lo tomás como una buena noticia teniendo en cuenta este sprint final que quedan de cuatro fechas, que por ahí son los jugadores que más necesitás o que más importantes fueron durante este año. Sí, que el negrito haya hecho gol es importante porque lo habíamos hecho descansar el partido anterior porque lo veíamos un poco cansado después de la lesión que había tenido. y bueno, por suerte jugó bien, hizo el gol y Soldano también ganó todo de arriba, ganó todo, prácticamente todo. Y Brian para nosotros es fundamental, por eso lo pusimos de capitán. Es loco, es mal hablado, pero es muy importante para el plantel. Es un chico que él es así, pero es así adentro y afuera de la cancha, es así. Y a nosotros nos ha ayudado mucho desde su rendimiento futbolístico. Entonces estamos muy contentos con él, muy contentos. Pipo, son cuatro partidos en exactamente dos semanas y se define todo. Decías que contra Barraca lo viste a Ramírez desgastado. Ahora es poner todo, siempre que los jugadores estén en condiciones, en cada uno de los partidos y hasta el final. Sí, ahora cuando llega esto uno saca una fuerza superior, algo que está más o menos, pero la motivación de salir campeón, salvo dos o tres chicos, Aleman en otro lado, Tarragona en Vélez, me parece, o no sé. Después los demás no han salido. Ah, Colasso y Cardoso salieron campeones en Tigre. Después los demás no han salido campeones. Entonces, para ellos es una motivación doble, triple y a veces la entrega supera al cansancio, que es todo de la cabeza, porque como estamos nosotros cansados, los demás también van a estar cansados, los de argentinos, de San Lorenzo, los demás también están cansados. Pipo, recién hablabas de un mensaje para los hinchas. Se está juntando una colecta de caramelos, de golosinas para los nenes que la pasaron mal el otro día. ¿Qué le decís a esa familia, a esa hincha que llegó con miedo por ahí de poder ir a la cancha, de poder volver al bosque? ¿Cuál es tu mensaje como cabeza del grupo futbolístico? Nada, que vengan tranquilos y como te dije, que alentemos a gimnasia. Que se enfoquen en alentar a gimnasia. El enfoque tiene que estar ahí, para que los jugadores se sientan bien. Estoy completamente de acuerdo en el fastidio que tienen con la policía por lo que pasó, completamente de acuerdo. Debido a eso han removido o han sacado a algunas personas, pero que se enfoquen en alentar el equipo. Que no gastemos fuerza en otra cosa que no sea el equipo. Y como te dije, excelente la gestión que hizo la comisión directiva. Pipo, hablaste muchas veces de tratar de buscar una unión en gimnasia en términos políticos. Hubo un avance, por más que el motivo por ahí fue trágico, pero dentro de eso malo. Se sacó algo bueno. ¿Qué opinas de todo esto que pasó? El comunicado del otro día a varias agrupaciones. Y si hay alguna novedad de tu futuro. Que por ahí no es casualidad que en tanto tiempo, siendo un club grande, no haya podido salir campeón. ¿Y qué me cuentan la gente que está acá? Que siempre hubo mucha política, un club de problemas. Ahora prácticamente, según me dijeron a mí, está prácticamente saneada la convocatoria de acreedores. Tienen para vender los terrenos de acá. Se están haciendo vestuarios para los juveniles que antes se estaban cambiando en los containers. Se están haciendo unos vestuarios muy lindos. Hay un montón de cosas buenas que se han hecho. Y que es para gimnasia. Entonces, en este momento, con lo que pasó, siempre aparecen las miserias de sacar una ventajita con esto. Mirá, vamos a caer por esto. El otro día fue una piba ahí a agitar al presidente. Que le decía que era culpa de él. ¿Qué culpa tiene el tipo lo que pasó? Que por qué él estaba en el palco y no donde tiene que estar. El presidente no puede ir al Paravalancha. Tiene que estar donde tiene que estar, en el lugar del presidente. Entonces, que no se dejen influenciar. Que después que voten y que hagan lo que le parece. Pero que para que nos vaya bien tenemos que estar todos juntos. Todos los que sean importantes, que no están ahora, que formen una lista en común y que podamos pelear como este campeonato. Pero con mayores posibilidades de ser campeón. Pipo, San Lorenzo es el rival. Obviamente que hay un cariño muy grande. De tu parte es el club. Pero esto es otra cosa, ¿no? El profesional le gana al hincha en estas circunstancias. Sí. Nosotros, los dos partidos que hemos jugado. Tanto en la cancha de San Lorenzo como en la cancha nuestra. Hemos ganado los dos. Y, bueno, lo tengo bien visto. Como te dije, juegan con la línea de tres, que hacen línea de cinco y cuatro. Muy cerquita del arco de ellos. Y tenemos que nosotros tratar de mover mucho la pelota para que se creen los espacios. Ahí estuvimos trabajando en lugares que nosotros pensamos que podemos lastimar. Pero, bueno, ha hecho una excelente campaña Rubén. Está ahí nomás de nosotros, a seis puntos me parece que está. Así que ha hecho, sin incorporaciones prácticamente, ha hecho una campaña excelente en SUA. Y me alegra por él que, por él y Fabián García y Oste, que fueron compañeros míos. Así que, bueno, esperemos que arranquen a partir del miércoles jueves, no que arranquen ahora. Gracias, Pipo. Llegamos al final de la conferencia. Gracias. 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 Gracias.